Chicos, bienvenidos a Norteshow.com ¿Cómo viven la nominación de Casi Ángeles? Bueno, otra vez muy contentos por estar nominados al lado de grandes programas y con los peligrosos, son nerviosos, son ansiosos ¿Tienen el pálpito de que se lo llevan este año? La verdad es que sí, el pálpito siempre está, el pálpito siempre está y fueron las ganas y el agradecimiento al público, a la gente que nos hace Una cuarta temporada de Casi Ángeles, totalmente diferente a lo que venía más o menos, como venía la historia ¿Se ve a nivel imagen y todo algo totalmente diferente? ¿Cómo lo viven ustedes y cómo lo preparan? Y bueno, este año hay muchos cambios de personal que es muy bonito, o sea, las mismas opciones que teníamos haciendo antes hicieron un vuelco de su historia y se encuentran en otros lugares Aparte, actualmente a nosotros nos gusta y nos sirve porque nos nutre de buscar siempre la manera de innovar el personaje Entonces es lo lindo de buscar herramientas de creación Ya, bueno, al ser el cuarto, está buenísimo Está bueno porque al ser el cuarto año, está bueno generar cosas nuevas con tu mismo personaje Así que bueno, que a la gente le guste Bueno, chicos, por último le pido a cada uno que se presente y le dejo un saludo a la gente que sigue Casi Ángeles por Norte Show.com Bueno, a toda la gente que sigue Casi Ángeles por Norte Show Soy Victorio D'Alessandro y bueno, les tengo un gusto que les acompañen siempre y que les guste por acá Un beso grande Bueno, les mando un beso muy grande Gracias